Tu día está lleno de magia. Magia digital. Te invitamos este 5 de septiembre a celebrar con nosotros el Día Nacional de la Bicicleta. Cansados de la falta de seguridad. Seguridad. Educación. Educación. Empleo. La estación más escuchada. 96.1 FM. 96.1 FM. 96.1 FM. Imagen, moda y estilo para el buen vestir de mamá. En Barón Rojo, durante mayo, compra el regalo de mamá y aprovecha los sensacionales descuentos en todo el departamento de damas a tres mensualidades sin intereses. La fiesta de la octava se llena de rock. Sí, es de sábado 27 de octubre en la explanada municipal. A partir de las 21 horas. Rock Fest, Manzana, Club del Sur, Código de Barras, Flaka Down y Los Benson. Jaimin, Reggae, Ska, Privada 3, Obsidiana, Reggae, Rocks. Siete bandas de rock de la república y el extranjero. Preventa 50 pesos en taquilla un poco más. Las ofertas de fin de año llegaron a tu tienda departamental. Con rebajas del 20 hasta un 40% de descuento en toda la tienda. Una manera diferente de vivir la moda. Almacenes de prestigio. La Feria del Hogar premia su preferencia. Y en agradecimiento a su compra, sorteamos vaporeras, baterías de cocina, vajillas, cobertores y muchos premios más. Serían los primeros 1.500 almas en experimentar una nueva era de conciertos. En el primer Club Concert en la historia de Laredo. Y que le he hecho a mi vida. Con el regreso del grupo Electropop en español. Que marcó generaciones, sentidos opuestos. Ópticas Veo. Vemos por la salud de tus ojos. El futuro en tecnología llegó a Motocintla. Aunque no te des cuenta, Movistar siempre te acompaña con la mejor cobertura GSM en todo el país. Estamos donde tú estás. Movistar.